Las tendencias sanitarias apuestan para que todo el equipo de salud trabaje desde una visión coordinada y de trabajo en equipo y en una organización orientada a satisfacer las necesidades de las personas y a potenciar la excelencia, tanto técnica como humana, de sus profesionales. Cada profesional y en base de su preparación y formación académica interviene en el desarrollo de las normas, en los procesos asistenciales, en la aplicación de protocolos, en los elementos que intervienen para que una gestión hospitalaria sea de calidad. La gran diversidad de actividades que se desprenden nos van a permitir que podamos dejar de manifiesto la intervención de los auxiliares de enfermería dentro de este bloque, resaltando nuestro potencial profesional, la capacidad de organización, de iniciativa, de participación y nuestra contribución en la optimización de los recursos.